El próximo viernes 16 de diciembre a partir de las 10 y media en la plaza del barrio Vita se llevará a cabo una nueva presentación conjunta de los programas Mercado en tu Barrio y la Municipalidad en tu Barrio, también con la asistencia de la gente del área de empleo. Y para hablar sobre esto nos acompaña Manuel Chobat, que es Secretario de Desarrollo Social, Jorge Lina Mecia, que es integrante de Asuntos Agropecuarios, y Sergio Pérez Bolvin, que es el director de la oficina mencionada en cuanto a la empleabilidad. Manuel, bueno, ¿qué información podés darle a la comunidad? Sí, como bien decías, vamos a hacer el viernes en el barrio Vita, un pedido de la Sociedad de Fomento, que se acercaron desde que largamos el programa La Muna en tu Barrio, bueno, el Mercado en tu Barrio ya lleva mucho tiempo que se realiza, pero desde que marcamos La Muna en tu Barrio, los diferentes fomentistas se van acercando y pidiendo este servicio, este nuevo programa en los barrios, así que lo pidió el Barrio Vita y lo vamos a llevar adelante. Cuando hacemos el conjunto de La Muna en tu Barrio con el Mercado en tu Barrio, hemos visto que funciona mucho mejor, que sale muy bien, porque atrae a los vecinos en dos sentidos, el Mercado en tu Barrio que está muy bueno por los productos, que se puede conseguir productos económicos, y la Muna en tu Barrio que le acercamos los servicios, los servicios que pueden hacer vacunación, pueden hacer tarjetas UV, todo lo que defensa al consumidor, medio ambiente, todo lo relacionado con la Secretaría, el área de violencia, adultos mayores, y también algo que funcionó muy bien, que se sumó la primera vez en el Barrio Municipal, empleo, la verdad que está buenísimo que el área de empleo, que Sergio se sume, porque le brinda una charla y los asesores, les enseña a hacer currículum y demás, así que está muy bueno, así que nada, contento que este viernes podamos llevar adelante en conjunto estos dos programas en el Barrio Vita. La idea es brindarle esta propuesta a todos los vecinos del partido de Junín, e ir recorriendo los distintos puntos de la ciudad, en este caso, bueno, también sumar el Mercado en tu Barrio, ¿no?, que es un beneficio para todos los vecinos que se acerquen a adquirir los productos frescos a muy buen precio y muy buena calidad, por supuesto, así que, bueno, sumar el Mercado en tu Barrio a esta nueva plaza, que nunca nos hemos acercado, así que brindarle esta propuesta a ellos también este viernes, junto al resto de las áreas, ¿no? Estamos muy contentos de poder sumarnos a esta iniciativa, vamos a mudar la oficina de empleo por un ratito al barrio, así que vamos a llevar el equipo de trabajo para asesorar a la gente de cómo se hace un currículum, qué pasa con la entrevista de trabajo, llevarle las ofertas laborales actuales que tenemos, cosa de que si la persona en la charla nos dice, mira, a mí me gusta esto, bueno, justo tenemos una salida laboral para ese lado, vamos a sacarle la fotito para llevarle al currículum, en fin, toda la actividad que hacemos a diario en la oficina, llevarla para la gente para que lo pueda utilizar.